Buenas tardes, bienvenidos al concierto Flamenco y Poesía, donde Virginia Valdominos canta poemas de Miguel Óscar Menasa, acompañada por Quepa Ríos a la guitarra. Vamos a empezar con una canción que se titula Vida Cotidiana. Vida Cotidiana Cuando el coloso y antes de la duda Abandone mi extraño corazón Seré el amante que ambiciona en tus ojos El cruel amante negro El que te mata y muere cada vez, y muere cada vez La más remota capa de la tierra, y el siglo urulante del corazón del tiempo Soy el futuro amante que te espera El tiempo envuelto en luces, la maraña espectral de las horas que pasan Rota, parcialmente dañada la cara de la muerte Por el cielo, por el cielo, por el cielo, por el cielo El sacerdote en tu vientre abierto Oficiando el milagro de la carne Conteniendo la ira del negro vacío Cuyo compás Cuyo compás Carca nuestro compás Arrojo en él Pedazos en él Pedazos de mi carne En cada palabra En cada palabra una gota de sangre Leve sudor Lágrima pequeña y enamorada Gota de semen Agua estallar Agua estallar En pleno vientre El sol Que no nos pertenece Tu vacío negro De salud De salud De salud De salud Ven y danzad conmigo Danzad a los violines Que nunca morirán Que nunca morirán Feliz quemad la noche O eras del amor Despedazad el alba Despedazad el alba Luz Palabras como luz Luz Amores como luz 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 Te crura como luz Te creerá como luz Te creerá como luz Luces Como locuras Iluminadas Buenas tardes Bienvenidos al concierto Flamenco y poesía Y ahora vamos a cantar Una canción De este libro Uno de los últimos libros De Miguel Oscar Menaza Que se llama Poemas olvidados Poemas olvidados Y vamos a cantar Una canción Que se llama No le pido nada A nadie No le pido nada No le pido nada No le pido nada ¡Gracias! 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 No le pido nada a nadie a nadie nada le doy voy por la vida cantando y ese es mi único don al mendigo en la vereda yo le aconsejo luchar le saludo amablemente él me sonríe al pasar el mendigo y yo tenemos algo en común los dos pedimos, pedimos el pie de pan y el amor lo peor los dos sabemos que la falta de pan mata que la falta de pan mata y la falta de amor también y la falta de amor también y la falta de amor también ¡Olé! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Olé! y la falta de este libro les voy a mostrar otro libro de Miguel Óscar Menaza que se titula que se titula La poesía y yo ¿vale? y vamos a cantar una canción de este libro titulada ¿Dónde estará el amor? 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 en la canción ¿Cuanta vez te dibujé? la esquina en donde nunca llegaste y te busqué por los salones Y fui ladrón para buscarte entre las sombras y hubieras sido capaz de matar. Si alguien me hubiese dicho que en ese gesto te encontraba, fui solo y fui muchos el amor, ay el amor, ¿dónde estará el amor, ay el amor, dónde estará el amor, dónde estará? Todos los cuerpos fueron investigados, palmo a palmo, todas las máscaras fueron arrasadas para buscarte en el centro de la verdad y tampoco estabas, ay el amor, ay el amor, ¿dónde estará el amor, dónde estará el amor, ay el amor, dónde estará? Te busqué entre los copes, entre las espesas capas del dolor, entre entrañas y sucios alcoholes, en el propio asco de la vida. Después no te busqué más, encontré otras palabras, ay el amor, ay el amor, ¿dónde estará el amor, dónde estará el amor, dónde estará? Bueno, vamos a hacer... A mí la poesía me lo permite todo. Vamos a interpretar ahora una canción que se llama A mí la poesía me lo permite todo. A mí la poesía me lo permite todo. A mí la poesía me lo permite todo Y yo hago con ella lo que quiero La vez que me dejo llevar Y ella me envuelve en su tarbellino Palabra contra palabra Un hueco a cuerpo insostenible Tengo a quebrantar las ilusiones Entre mis brazos ella no podrá amar a nadie Porque yo soy el que nació para que ella no muriera Perdiste de mí mismo Me entretengo en ella Para sostenerla Ella en su libertad Sigue siendo conmigo Como cuando nos encontramos La primera vez Adelante de mí Deseosa de mí Joven siempre, joven a mi lado Desde equilibrada y hasta torpe De tanta juventud Baila conmigo por primera vez La música que bailará Los siglos venideros Muy bien Vamos a continuar ahora con otra canción Que va a ser Estoy aquí parado Estoy aquí parado Deseosa de mí 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 Canto y mi poesía es una voz entre las voces Llegué hasta aquí dejándome el camino todo lo que tenía Los caminos eran tan abruptos que hasta mi ser me pesó Y tuve que dejarlo Fui la sangrante papa desolada a creste paraíso El de las contradicciones absurda paradoja la del hombre Abro mi corazón y en mi corazón no encuentro nada Solo un poco de sangre y un poco de luz Porque vi morir mucha gente Vi morir personas de todos los colores Blancos y negros por los mismos motivos y por motivos diferentes Y vi morir por carencia Y vi morir por exceso Por la boca Y también Vi morir por el culo En medio de la selva Un hombre estesido Murió en medio de la selva Y en los palacios Y hasta con la cabeza metida en plena mierda Vi morir Mis propias ideas Mis propios deseos como hombre Este sí Yo vi morir a Dios Y en mi regazo también A punto de morir La poesía Inutilizada Una moda Mal vestida Para que su ser Sea la fiesta Que la nombra Llena de flores Y de muertos Pequeños llantos Más que gritos Pequeñas vueltas De la vida Más que grandes Viajes Canto y mi poesía Es una voz Entre las voces Llegué hasta aquí Dejando en el camino Todo lo que tenía Los caminos Eran tan abruptos Que hasta mi ser Me pesó Y tuve que dejarlo Muy bien ¡Muy bien! Vamos a ver cómo de ahora... Bueno, vamos a hacer Bujía supersónica Una alegría Con un poema maravilloso De un argentino en España De Líderos Cardenas Más al lado... Al dos por medio ¡Viva la poesía! ¡Viva la poesía! ¡Viva el poeta! ¡Viva la patria del 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 poeta De Luz y de misterio Fui lanzado al espacio Y sin saber por qué ¿M situation? ¡Viva la patria del poeta! ¡Viva la patria del poeta! que iba y yo lo supe todo, con tanta luz aquí en Madrid no se va a ningún lado. Dice apagar los gritos que traía de América en mi vientre y me estalló en el pecho el llanto desgarrado de los Andes la violencia de un idioma luchando por su libertad y nunca más pude callar y nunca más pude vivir en paz. ¡Gracias! 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 tetapi tan ¡Gracias! He ¡Viva el carnaval! ¡Viva el carnaval! Murga que te quiero, murga Murga que te quiero verte Intelectuales y débiles Esta muda es para ustedes Y tengan cuidadito De comenzar a creer Que yo soy un ministro O padre o marido Así de sencillo Obrero, cansado, maldictado Otra vez si está bien No lo sé si está bien No lo sé si está bien No lo sé si está bien Ya, ya, ya Mmm Mmm Murga que te quiero, murga Murga que te quiero, te quiero verde Intelectuales y débiles Esta muda es para ustedes Y tengan cuidadito De comenzar a creer Que yo soy ministro Padre o marido Padre o marido Así de sencillo Obrero, cansado, maldictador No señor, no señorita Yo soy un intelectual Un intelectual babato Que solo lee y escribe A su gracia o el amor Sin utilizar bondón Murga que te quiero Murga que te quiero, murga Murga que te quiero, murga Que te quiero, te quiero verde Intelectuales y débiles Esta muda es para ustedes Y tengan cuidadito De comenzar a creer Que yo soy ministro O padre o marido Así de sencillo Obrero, cansado, maldictador No señor, no señorita Yo soy un intelectual Un intelectual barato Que solo lee y escribe Que solo lee y escribe Y a su gracia o el amor Sin utilizar bondón Murga que te quiero, murga Murga que te quiero, te quiero verde Intelectuales y débiles Esta muda es para ustedes Intelectuales y débiles Esta muda es para ustedes El doctor Carlitos Mars Hizo una obra maestra Dedicado a los obreros Escuchemos su respuesta Somos del barrio El barrio de los pobres Y no queremos, no queremos progresar Y no queremos, no queremos progresar Murga que te quiero, murga Murga que te quiero azul Un pedacito de cielo Que me separe de mí Vamos murga, vamos murga Que te voy a poner roja Que vas a tocar el sexo Con alguno de mis versos Que vas a tocar el sexo Con alguno de mis versos Que vas a tocar el sexo Con alguno de mis versos Bueno, muchas gracias Buenas tardes Y les prometemos que el próximo domingo Volvemos con más y mejor Gracias a todos Chao Ahora, a continuación, les invitamos Al recital de poesía de Miguel Oscar Menaza Atleta de mí mismo corporal Hasta con mis palabras Y la celebración de tres cumpleaños Olga de Lucía Pilar Rojas Échate para atrás que le cuerdas la cabeza Y Carmen Salamanca Así que les esperamos en breves instantes Aquí en Grupo Cero Televisión No se lo pierdan Hasta la próxima